Milagros Milagros Jesús es el Mesías, Él es el Salvador Él convirtió el agua en vino, para que siga la fiesta Convertirá tu tristeza en gozo, para que seas feliz Milagros Él puede hacer milagros Jesús es el Mesías, Él es el Salvador Multiplicó panes y pescados, para saciar el hambre Todo lo bueno que tú le ofrezcas, Jesús multiplicará Milagros Milagros Él puede hacer milagros Jesús es el Mesías, Él es el Salvador Al cielo le devolvió la vista Curó el oído del sordo A los leprosos dejó sin manchas A los demonios echó Fuera, fuera Milagros Milagros Él puede hacer milagros Jesús es el Mesías, Él es el Salvador El Salvador Resucitó a su amigo muerto Vamos, levántate Vamos, levántate y anda El Salvador El Salvador El Salvador Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador Jesús es el Mesías, Él es el Salvador ¡Milagros Él es el Salvador... ¡Milagros! Jesús es el Mesías, Él es el Salvador Salvador, milagros.